Antes de nada, muchas gracias a Santullo y a Vato por las donaciones en los últimos vídeos. No me ha dado tiempo a agradecerlo antes, así que bueno, muchas gracias por esos mensajes, apoyáis muchísimo el canal, os dejo con, bueno, una partida un poco tóxica. ¡Ay, me voy a volver loco con este juego! ¡Voy a perder la puta cordura! ¡Cinco! ¡Ya! No sube nadie por ahí. ¡Qué ganas de hacerme ángulos para que me maten desde China, tío! Como una batería. ¡No, bandi, bandi, bandi! ¡Me voy a cagar ni de puta más! ¡Ah! ¡Me preparé mi puertita, yo! Pero mira, le salimos, ¿no? ¡Voy a perder mi manito! Da igual lo que haga, tío. Hombre, soy de espada al suelo también. Me ha asustado, hermano, con el puto dron. Era uno, nomás era Twitch. Ahí te diría que la Libe está jugando como quiere, en librería. ¿No va nadie a por ella? ¡Hay una en... ¡Back, back, back! ¡En el rappel! ¡En el rappel de atrás! ¡Badrum, badrum, badrum! ¡Claro, tío! ¡Si es que, mano! ¡Madre mía, Sunderbeer! ¡No! ¡Canine! ¡Madre mía! Bueno, fuera de la brocha de main, pero no sé qué hace. O sea, literalmente no sé qué hace. ¡No! Yo,生 moon. ¡No! 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 Escribo una frase super mal y me dice que tengo el teclado en inglés, digo, eso que tenga que ver, me puso las teclas, cabelo, que a mi me va a decir. Vente maligantes, chayo, me amenazaron de muerte, lo yo, diablo. Eso que es, main, estoy contigo arriba. Estoy en tu posse yo, eh. Vale, que te vea el dron. No, no ha visto, eh. ¿No te vio? No. Ay, no lo he visto. Aunque te hubiese visto, mira, se te rebaló. Y ese que está ahí atrás de la pared, ¿lo ves? ¿Lo ves ahí en la pared? Mira eso. ¿Ahí? No, no veo. Pero lo llegas a matar tú y te juro que te meto una paliza. Cuidado, cuidado. Yo no veo nada, tío. Los dos abajo, venga, está pilar. ¡Mira! ¡Oye, oye! ¡Hermano! Que te está carreando, relaja. ¿Qué, qué? Nada, 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 nada. ¿Todo el mundo está tóxico hoy aquí o qué? Por Dios. Por Dios. Los dos abajo. Vale, pero de buena educación, hombre. De buena manera. Tío, que estáis que... Puedes abajo. Vale, vale, vale. ¿Dónde está, tío? ¿Qué va el coche? Muy bien. Ay. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Bro, you killed your teammate. Why do you say good play, bro? I was shooting. He just ran in front of me. ¿Pero por qué vas fuera de la bomba, bro? Sí, fuera de la bomba, bro. Nosotros rompimos. Nosotros rompimos, exactamente. Ah, pero no complines si te matas a tu equipo, bro. No estoy complines, estoy feliz. No, no estoy feliz. ¿Es Gigi? Puto Gigi, tío. Sí, yo creo que dejaos de cuento ya y venga. Perdona, bro, es que yo toqué Champions 2.0. Soy Champions 2.0. No, no, no estoy tan bueno. La pasada, la pasada también. No, la pasada me boteé con hackers. ¿Pero por qué ponés aquí el mute? Ponés ahí el mute a tu. Pero se río como tú, cabrón. Así como en el asadillo. ¿Mira? ¿Cómo se ha contestado últimamente? Tu padre está de vuelta ahí. Voy a jugar a la serie, tío. ¿Qué coño me habrán detectado? ¿Qué coño me habrán detectado? Madre mía, tío. Esas son las jugadas de mierda que matan a la gente y luego me matan. Tengo el defu aquí. Tengo el defu aquí. Ah, me mata, tío. Me vas a overpicking. En la puerta aquella, ¿no? Sí, en la puerta. En la puerta, en la llena. 1-9. Canine, Canine. Pero, pero, si tu padre te dice que te ama, no es verdad, es mentira. A ver si para que me saludo a Joel. ¿Directo? Canine a P2 es que hace el mismo daño a cualquier distancia. Le sube el daño a... A corta distancia también. No, a corta... Sí, a corta distancia también. Sube el daño. Uno de vida, uno de vida. Es que nos gusta dropear, ¿eh? Te diré. Yo lo reventé. ¿Es verdad? 1 HP, bro, 1 HP. No, ganamos, ganamos. Lo sé que ganamos. No hace falta que me lo diga. Ya lo sé. ¡Mi padre! Behind you, bro. Double window. Se le acabo las pilas, tío. ¿De acuerdo? No sé si te posso me escucha, pero… ¡Eco ahí vamos! ¡Eco ahí vamos! ¡Le, yo! Nose, aí. It's rough. Menos mal ¿Por qué sabe que está ahí, tío? Hay barbaridad de info, mi hermano Hay que decir Que misma que tú El pasivo adores De este pavo Hablando francés y de repente Y se queda alicante, o sea, eso ya Eso ya me desbarató la cabeza Ya, o sea, que un nota Hablo francés tan perfecto escribiendo Y de repente me diga, vente para alicante para que veas lo que es un bot Pero no pone casa para la playeta A mí me renta, ¿eh? Después Un español exacto, pasivo-agresivo Es muy pasivo-agresivo Este tío Depende qué mano tenga apoyada la mesa Es de una forma Están en punto, venga, espabilad O sea La Aruni que le dieron La puerta de tu izquierda Y poco más Por sí misma Madre mía, tío Dios, qué gracioso, tío En bipolar Cuando le pregunten si es bipolar Lo va a poner nervioso Sí, tío Es que no soy de esas cosas Es que no soy de esas cosas Cállate, cállate Cállate El arma temblando por la mano Que a mí no me digan esas cosas Que no me digan Que soy bipolar Que no me lo digan Es que además le pega en la voz ¿Quién ha abierto esto? Un enemigo seguro ¿Puedes ponerla Climor, juego? ¿A que me matan? Vamos a poner esta por si acaso Mataste a la de Solarium, ¿no? Sí, a ver en la ventana Tema por culo, ¿no? Tiana, Solarium free, bro Ahí has come, ahí has come Ok, ok, ok One is coming, one is coming Uno baño, amigo, uno baño One bathroom One bathroom, one on the bed Están abriendo la pared De baño a ver si piquea I'm dead, eh I'm dead I'm dead No, I'm dead I'm dead One, I have one HP below One, only armstone It's one HP, one One armstone Ah, well Ah, well Injured, injured It's injured Danger, one, I have one One injured in Solarium Injured in Solarium, bro Se acaba la banda. ¿Está abajo? El Seda se toma por culo, bro. Joder. Joder, mis hermanitos. Está abajo, dice. Está abajo, dice. Cog el Seda. Cog el Seda, coge el Seda, bro. Cog el Seda. Voy, voy a por el Seda. Pero que hace el... Menos mal que no está viendo a este tío. Injur, 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 Injur. Bro, Mersa no se entera ni de la mitad de la historia. Joder, una ahí. Qué buena info, colega. Aspore eliminated. Sabía que estaba... Ah, claro, porque se está en pavo. De las solis. Esa fantástica info. Claro que sí, hombre. Cositas del Facey, bro. Son cosas que se aprenden con el día a día. Nada más. No le vuelvo medalla. Tilares. Es loco. Bonos auriculares. Qué bonos auriculares. Digo, por la escalera detrás de él, bro. Le digo... Dice, ¿dónde está el Seda? Le digo... En librería. Y va a ir a poner el Seda y salta por la escalera desde que la escucha. Meterse en billar y se le bota de atrás, tío. Tigo, bueno, tranquilo, lo que tú quieras. Aquí llegó tu tiburón. Ahí llegó tu tiburón. Se respira amor en el ambiente. Sí, sí, sí. Es la lobby menos tóxica de Rainbow Six. La hostia, tío. Y nos podemos... No hay nada más. No... No hay nada más. Es fuerte. Hay drichers, eh. El cantino no hay. He's gonna trick. Eh... ¿Tienes flashes? No. Tienes humo tampoco, ¿no? Tienes claymore. Tengo... Podéis venir a droner un momento desde la brecha o es muy lejos. Estoy pues a otra punta. Vale, voy, voy, voy. Espere, anda, voy, 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 voy. No, no, es tirar uno por la dronera. Si, si, para tirar uno por la dronera. Jackal's gonna throw smoke for the dronhorn, bro. It's better for us. Ah, si está. Bandit is dead. No, 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 wait, wait. Bridge, bridge, bridge. Bandit is dead. No, 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 no. Hay un mute, pero... Tira uno, tira uno. Espera, puedo... Está por el culo, eh. Tú puedes bridge, bro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde, dónde? Por la escalera. Por el lobby. ¿En abajo o arriba? Que las escaleras. Escaleras. Escaleras, o sea, hay 44 escaleras. Es de la imaginación, míralo. Güem, güem. Güem, stop cheating. Tetea bye. Que lo sepáis. Me voy a ir pa' punto, tío. Paso de buscar a nadie. Si ese guamai va cheating, que es el de nuestra partida de antes... Que va cheating. Es el pago, el tío. Eh, este tío está loco con la cabeza. Es que no está bridgeado. Si es vuestro colega, pues poned las pilas porque tetea. Güemai no va cheating. Antes de esta de nuestra partida, que malo. Te digo yo que sí. Te digo yo que es malo. Es donde? Ah, está loco de punto. Hay que ampliar vertical. Wait, wait, wait. Apunta aquí, don Miguel. Miguelo, Miguelín. Mira. Clip para TikTok. Hola, TikTok. Abrimos aquí. ¿Y Miguel está haciendo la killcam? Ay, sí. Me he fallado, pero sí. Claro. Forzándolo con el pulso, tío. Vale. ¿Viste? No quería un TikTok. Ya tenía un TikTok. Ya tengo un TikTok, venga. Coordinación over 1000. Bien. Es verdad. Cuidado si vas al aeropuerto estos días. No cojas a gente que venga a Alicante, eh. Te imagino. Te imagino. Te imagino. Te imagino. Te imagino, tío. Es una musiquita de a todo gala de Tokio Race. En el barrio, tío. Está así derrapando. Madre mía, tío. Estamos perdiendo la cabeza todos, tío. Mamma mía. Esa sí que ha perdido la cabeza, eh. Bro, calma. No pierdas la cabeza. No pierdas la cabeza. La partida de los TKs. No, hombre. No. Ok. No, no. No, no. No. De los creadores del A. Además en este mapa, eh. Ay que le he fallado el lesion. O saltas o mueres lesion, elige. Está ahí en las escaleras eh, o en las escaleras o arriba, no sé muy bien. Pues a impacto desde el lesion seguro. Está en top 100. Ha cruzado, ha cruzado, ha cruzado para baño. Lo he perdido, eh. Muerto. Tengo uno pegado, tío. Ahora esto. No hay nadie en bomba, eh. Fue acá en plan. Coño que eres... Es que esta puta madre, tío. Soy gilipollas. Piano. No, yo soy gilipollas. Derecha, 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 derecha. Detrás. Default de... no. No sé que es detrás, bro. Solarium. Se llama Solarium. Solarium. Estoy un bombástico dron fantástico. Sí, este también. Todo lo que tú quieras. Este dron no es plástico. Hay Solís. Así que la Claymore está. Bro, Ace. Give me a second. Maybe we can try playing, nice. Ace, you can run and plant on ping, okay? Look, ping five, bro. Look my drone, look my drone. Ping five. Okay? Ping five, okay? I'm gonna push in. Three, two, one, wait. Go, 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 go. Bomb defusion initiated. Protect the defuser. Gilipollas, eh? No sé qué me pasa aquí, eh? Eh, baño, baño, baño. O sea, baño... Ay, en la puta rotación. Joder, que soy gilipollas. Lo hecháis. Lo que le he fallado. Ahí te va. Cuidado que cega sale y sin piscis. Joder, pobre hombre. Balcón, balcón. Puerta, balcón. Ese pobre hombre no puede entrar por ningún lado, eh? Se va. Entra por main, tío. Qué huevos. Dispara todo lo que se mueve. No dejo... Títero con KB. Muy bueno. Y llegué a reventar. Monty en main. Monty a back main. Renauding, cover me. Oye. A le petit maison. Le forage. Bro, quedas con... Qué guay, baño. El Monty se va. Te ganó? Creo que lo mató en palmera, bro. Palmera? No sé... Eso no es un club de fútbol? Eh, sí. El palmera... Palmeras unidas además eran vencidas. Vencidas. Se metieron, eh? Lo chepea, que va. Esto va por culo el mueble. Se jodió el basto, eh? Guau, la que me peo. Vaya torta, loco. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Buf, difícil, eh? Que no, muchacho que te la haces. Quiere que te la castee. Quiere que te la castee. No te ves para dormir, güey. Va, está en la calle. No me lo esperaba. Un casteeo corto, pero bueno. Por lo que te empieza, hombre. Por lo que te empieza. Vista la info, vista la info de lo que estaba pasando. A ver. No, dice mi amigo que no quiere hacerlo ahora. Vete pa'ca, tú, Federico. Wait, Iana, wait for Thermite. Wait for Thermite. A mí no hace caso la Iana, ¿sabes? Dentro de lo que cabe. Vale, la asuma morir. Voy a la izquierda, ya sabes. O bueno, debo. Debo. O sea, pero tira flasher. Ah. Pues no hay nada. Es caí, tío, el hijo de puta. Es caído. Me está quemando, además. ¿Sí? Me cago en la puta. No creemos. No creemos. Bueno, Mershal. Estaban en punto esos dos. Aguanta, Marcel, aguanta. Que están pillando ángulo. Rotación. Me está intratable, Mershal, mi hermano. Me está intratable, Mershal. Me está intratable, Mershal. Me está intratable a nadie. No sé. Yo sí. Ahora hago yo. Ahora es un día, hostia. Te juro que no sé ni quién es, tío. Mirá que solemos conocer a todos. Capas te perderéis. Y con trampas. Y con trampas, eh. Acabas de ganar a un hacker, bro. Eres literalmente su padre, tío. Buah, qué locura, man. Qué buena partida, eh, man. El rey de todos. Que lo sepas. No, no, no. El rey. El rey es mi padre. El rey es mi padre. Vosotros soy aún un poco novatos, aún por lo que veo. Sí, sí. Eh...